Bienvenidos nuevamente a este es un noticiero 3033.tv Les saludo a su servidora Frida Rivera El día de hoy martes 3 de enero del 2012 iniciamos con las noticias Enrique Pelayo Torres da a conocer que en el año 2011 se cobraban 96.452 cuentas Y la meta para este año es recabar 71 millones de pesos en materia del pago al impuesto predial Estamos hablando para que tengan un dato más o menos Van a aprovechar que está en la ley el 10% de descuento durante el mes de enero Todas las personas que hacen su pago En el mes de febrero es el 8% Y en el mes de marzo el 7% de descuento Estamos hablando que Al cierre del 31 de diciembre del 2011 se cobraron 96.452 cuentas Y en la misma fecha, el 2010, se cobraron 95.000 cuentas O sea, es decir, 1.377 cuentas más Para el 2012 la meta de remordar por el predial es de aproximadamente 71.000 pesos El impuesto predial lo pueden pagar en todas las cajas de recaudación Pusimos 9 cajas el día de hoy Habrán estar aquí operando durante estos 3 meses En todas las estaciones de provincia y las delegaciones municipales Así como en las tiendas OXO, en Calimax, en Banorte y en HCBC Además tenemos 4 cajas que se encuentran en el centro de gobierno Y una más en CEARTE Y también, sin dejar de mencionar el pago en línea Que se puede hacer www.ensenada.gov.me Estamos hablando Le decía del 2010, por decirlo Se pagaron 65.173.000 pesos Y se hubo también por concepto de pago de rezago en el 2010 11.995.000 Y en total fueron 77.168.000 lo que se cobró durante el 2010 Ahí mismo comentó por qué no se ha aprobado el presupuesto de egresos del 2012 Ellos desde un principio están pidiendo una autonomía presupuestaria Yo estoy en contra de eso porque la ley te lo prohíbe, para empezar La tesorería es el órgano que tiene que regir precisamente los destinos de los recursos No podemos abrir una subcuenta para los regidores No podemos abrir una subcuenta para la sindicatura Que es lo que ellos están exigiendo Están exigiendo mayor presupuesto tanto para una partida Regidores como para las sindicaturas Entonces le estamos aumentando Yo cedí en aumentarle un 25% de su presupuesto a la sindicatura Tenía alrededor de casi 10 millones Autoricé 12 millones y menos Estoy de acuerdo Pero más, ellos querían 19 millones para la sindicatura Y que ya se hayan puesto de acuerdo entre ellos Para que la sindicatura tuviera ese presupuesto El regidor del partido Nueva Alianza, Alberto Moreno Garayzar Indicó como delicado el que no se haya definido el presupuesto de egresos para este 2012 Así es, no hemos podido definir el presupuesto de egresos Y es algo muy delicado porque obviamente estamos actuando irregularmente Aunque la propia ley prevé algunas opciones son temporales Y definitivamente no estamos de acuerdo en que la nómina se incremente El presupuesto de egresos donde debemos eficientar el gasto Esa es la nómina, no va a aumentar Pues nosotros decimos que sí No ha convocado a la sesión en la que deberíamos de haber analizado el dictamen Que ya se presentó en la Comisión de Hacienda Deberíamos de haberlo hecho Es nuestra prioridad, es nuestra función Nos está dejando para el último No sabemos por qué A la sindicatura tenemos que ver, fortalecerla Creo que la sindicatura más que en otras áreas debe fortalecerse Porque es el área que va a auditar a todas las dependencias Que hagan bien el gasto, que eficienticen Que no tengan malos tratos Y que inclusive sus finanzas estén sanas Entonces si no fortalecemos quien va a auditar Lo estamos cubriendo No estamos siendo tan transparentes como decimos que queremos Espero que no, ojalá este año sea un mejor año En ese sentido Y que podamos todos trabajar en armonía Yo creo que la gran mayoría está integrado Estamos trabajando en armonía nosotros Somos un solo equipo Independientemente de la afiliación partidista Y esperamos ponernos bien de acuerdo Nosotros estamos de acuerdo Porque nos da de acuerdo el alcalde El cadáver encontrado de una joven en el Panteón de Maneadero Coincide con las características de Zafiro Sánchez Cabrera Desaparecida desde el 13 de diciembre Por la vestimenta Y la media afiliación de la joven encontrada muerta El sábado 1 de enero En las inmediaciones del Panteón de Maneadero Las autoridades sospechan que se trata De la estudiante Zafiro Sánchez Cabrera De 15 años Extraviada desde el 13 de diciembre pasado Lidia Gallegos Aguilar Procuradora de Justicia de la zona encenada Informó que la víctima tenía entre 15 y 20 años Tez blanca Cabello castaño Complexión delgada Y vestía falda gris Suéter negro Camisa tipo polo color blanco Calcetas blancas Y chor de licra azul El cuerpo agregó Fue encontrado alrededor de las 9 horas del sábado En posición boca abajo Los resultados de la necropsia Añadió la su procuradora Indican que murió por asfixia Por estrangulamiento La única coincidencia Explicó la funcionaria Es la vestimenta de la joven Buscada desde esa fecha Hasta ahora no se está plenamente identificada Y mantenemos contacto con los familiares De la joven extraviada Para verificar si se trata de la misma menor de edad Finalizó Lidia Gallegos Aguilar Su procuradora del estado Pues ahí prácticamente la procuraría está trabajando Todo en el análisis del cuerpo Ya tenía aparentemente más de 8 o 10 días Tirado el cuerpo de esta persona del sexo femenino Se estimuló una edad entre los 18 y los años Más o menos aproximadamente Por las vestimentas que portaba Pues aparentemente Si era la ministra De la preparatoria De ahí del sábado del 41 Pero pues ya propiamente La procuraría está haciendo Las investigaciones correspondientes A continuación vamos a un corte comercial Quédense aquí Y regresamos con más información Y regresamos con más información Créelo Todos los tradicionales del kiosco Desde 15 pesos Servicio a domicilio 178-21-69 Únicamente en el Parque Revolución Y regresando con más información Luis Alberto Tolosa Director de Seguridad Pública Comentó que se ha reforzado vigilancia En la zona de la Encantada Claro que sí De hecho El día 30 En esa zona Hubo un accidente De una persona Y se lesionó otra Ahí a través de la combinación Entre las tres zonas De gobierno Pues justamente La policía ministerial Y la policía estatal Preventiva Y se la honora Se la honora Se la honora De una persona Que no se la honora Que sí Nosotros En toda la ciudad Tenemos la vigilancia Y más donde Se les ha dado Algún tipo de visita Que es esa índole Estamos aplicando Más fuerza En esa zona Parte de lo que Comprende la zona norte Propiamente Si se dan cuenta La zona Por donde se encuentran En Cantantes Es difícil acceso Muchas de las veces Pero estamos dándole La protección Que requiere En esa zona norte De inicio oficial La campaña Para el pago Del impuesto predial A mí Me gusta Felicitar A las personas De la tercera edad Porque son los primeros En acudir A pagar los impuestos Del impuesto predial Da gusto Que desde la mañana Están haciendo fila Antes de que se hagan Los oficinos Para mí Para los impuestos Felicitaciones Ahorita En el mes de enero Tenemos el 10% De descuento En el mes de febrero El 8% De descuento Y en el mes de marzo El 7% De descuento Ahorita Las oficinas De aquí Del Palacio Municipal Pueden venir a pagar Y a las delegaciones De policía Quiero manifestar También que Posteriormente Mandaremos un volante A todas las colonias Para que En el que se va a indicar El adeudo Que tienen Y cuánto Se diera el beneficio Del 10% De descuento En el mes de enero En el mes de febrero El 8% Y en el mes de marzo El 8% Es un volante Que va a tener En los 3 meses La forma Como tendrían que pagar El importe Que tendrían que pagar Para que posteriormente En todos aquellos mercados De los mercados De Calimax O de los OXXX Puedan Acercarse a pagar Pues más que todo Que se acerquen A pagar Aquellas personas Que no tengan La capacidad Para hacer el pago En una sola extinción Que se acerquen Con nosotros Y estamos dando Facilidades Con instrucciones Del presidente Municipal El señor Pelayo Nos indicó Que le extendiéramos Toda clase de facilidades A la gente Para que pagaran Regresan a clase 103 mil alumnos 5 mil maestros Y con un saldo De dos planteles Vandalizados Así lo da a conocer Ana Gloria Pedrín Cisneros Delegada del sistema Educativo estatal Damos inicio El día de hoy Regresan Más de 103 mil alumnos Del municipio De Ensenada Zona rural Incluyendo zona rural 5 mil maestros En cerca De 726 escuelas Que tenemos Del municipio De Ensenada Muy bien Traemos el 100% De asistencia El primer día de hoy Desafortunadamente Dos reportes De vandalismo Uno en la secundaria 8 de los encinos Y un último reporte Que me acaban de pasar Hace unos minutos En la 112 en el zorrillo Robo de computadoras En la secundaria 112 Y algunos vidrios Rotos en la secundaria De los vecinos Claro que sí Nosotros traemos Un recurso específico Que desafortunadamente Este recurso Iba para esta misma escuela Para otros rubros Desafortunadamente Ese dinero Lo tendríamos que estar Ahorita Aportando Para los daños De vacaciones De vacaciones No, aún así Afortunadamente Son dos reportes Hasta este momento Obtenidos De 726 escuelas Pues es un saldo Que podemos decir Hasta ser un poquito blanco Si es importante Comentar, aún así Agradecer a la Secretaría De Seguridad Pública Del municipio A la Policía Estatal Preventiva Por su apoyo A los rondines Durante este periodo Vacacionado En nuestras escuelas Fíjense que ahorita Traemos dos grandes retos Uno de los primeros retos Y más importantes Es subir en los estándares De evaluación En lo que es Primaria y secundaria Vamos a estar Trabajando con mucho Hico Y con mucha responsabilidad En ello Y un segundo Proyecto Muy importante Que traemos Para este año Es trabajar Con la función directiva Estaremos trabajando Específicamente Con los directores De todas nuestras escuelas De educación básica Realizan ceremonia Para conmemorar El 88 aniversario Luctuoso De Felipe Carrillo Puerto Apóstol del socialismo Yucatán El Cristo rojo De los indios mayas El dragón De los ojos verdes El apóstol De la raza De bronce Es un personaje Que respetó El valor De los mayas Y detendió En primer grado Todos sus derechos Como cultura Y ciudadanos Del estado de Dupatán Y de todo El territorio mexicano Hace 88 años Murió Un día Como hoy 3 de enero Pero del año De 1924 Carrillo Puerto Fue leñador Y perro carrilero Fundador del partido Socialista del sureste Fue el segundo De 14 hijos Que tuvo el matrimonio Carrillo Puerto Formado por el señor Jusquino Carrillo Y la señora Adela Puerto Realizó sus estudios En la escuela oficial De su localidad Y en Mérida Desde muy pequeño Aprendió la lengua Y cultura maya Y se comprometió A defender el derecho De esta raza oprimida Motivación que lo acompañaría Durante toda su vida Poseía dotes musicales Y en su ciudad natal Formó parte de la banda musical Como flautista Bueno Esta fue la información Del día de hoy Gracias por habernos acompañado Se despide su servidora Frida Rivera Y hasta mañana Con una sonrisa Puedes lucir tierra Pícara Encantadora Seductora Con una bella sonrisa Puedes enamorar Tenemos la experiencia Tenemos la tecnología Podemos cambiar Tu sonrisa Consultorio Dental Práctica Dedicada a la excelencia ¡Muja! 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 ¡Muja!